Buenos días a todos. Les ofrecemos una disculpa en el retraso por empezar. Estábamos esperando al maestro Sergio Olvera, Vera Olvera del INE. Tuvo un contratiempo, pero ya está por llegar y vamos a dar inicio en lo que él llega para no retrasar más el inicio de esta mesa de diálogo. Hoy nos reunimos el Comité Promotor de la Participación Ciudadana, que es, yo lo definiría como la unión de distintas instituciones para un mismo fin. En este caso queremos que la ciudadanía esté enterada de lo que viene en el proceso electoral y con toda la información que tenga pueda ejercer un voto mejor informado, más razonado. Las instituciones que lo formamos estamos preocupadas por la participación que se dará en este proceso electoral. Pero no nos quedamos solo en la simple preocupación, estamos ocupadas también en resolver este tema. Hemos hecho muchas cosas en conjunto. Creemos que la unión de las instituciones es lo único que va a permitir que logremos un resultado que se vea y que sea favorable para Veracruz. Y una de esas muestras es el día de hoy. El día de hoy queremos platicar con ustedes, hacer un intercambio de lo que se está haciendo tanto por parte de la PEPADE, del OPLE, del propio Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y del INE para lograr que los veracruzanos tengan mayor información para emitir su voto. Entonces, si me permiten, yo quisiera presentar quien va a estar hoy el día de nosotros trabajando y platicando sobre estos temas, quienes además, déjenme decirles, han aceptado, han accedido que al término de las participaciones que se dé de los tres expositores, tengamos la posibilidad de tener un intercambio. Esto es, no venimos solo a platicar nosotros lo que estamos haciendo como un diálogo vacío, sino queremos tener un intercambio con ustedes, que ustedes puedan tener la posibilidad de preguntar de si tienen dudas o de si quieren saber algo más que puedan hacerlo para que nosotros también estemos en posibilidad de proporcionarles mayor información. Hoy está con nosotros la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, que es consejera del OPLE y que además es quien preside este Comité Promotor de la Participación Ciudadana y la licenciada María Eugenia Rodríguez, que viene por parte de la PEPADE y como les decía el maestro Sergio Vera Olvera, que se va a incorporar con nosotros en unos momentos. Entonces, yo le pediría a la licenciada María Eugenia si nos hiciera el favor de ella empezar esta mesa de diálogo y que nos platicara todo lo que la PEPADE ha estado haciendo con este comité y en pro de la democracia en el Estado. Gracias, licenciada Adelante. Gracias, maestra. Buenos días a todos. Bueno, como ya les dijeron, mi nombre es María Eugenia Rodríguez, represento a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales en el Estado de Veracruz. Y bueno, el principal objetivo de la Fiscalía en el Estado es hacerse presente, que la sociedad sepa que la Fiscalía está aquí para servicio al público. En este tipo de circunstancias se presentan muchos delitos electorales de los que desconocemos. El que no tengamos los conocimientos acerca de no nos permite hacer una denuncia. Si no denunciamos, pues bueno, vemos las consecuencias de la impunidad, de la injusticia y de la falta de legalidad. La Fiscalía tiene como principal objetivo proporcionar esta información a la sociedad, decirles cuáles son los delitos más comunes, de qué manera pueden denunciarlos y en dónde pueden denunciarlos. Es así que la Fiscalía les invita a todos a participar, que formen parte de nuestro despliegue ministerial, de nuestro despliegue de espionaje, vamos a decirlo así, para que todo aquello que vean lo denuncien. La denuncia ayuda a la legalidad en Veracruz y en México. Los principales delitos que están en el estado, es muy conocido el turismo electoral, es cuando varias personas de otros estados vienen a registrarse en algunos municipios en frontera con sus estados, obtienen la credencial de elector, retornan a su lugar de origen y el 5 de junio vienen trasladados por algunos carismáticos de distintos colores para que ejercen el voto en un estado donde no van a ser gobernados. Esto es el turismo electoral. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues bueno, vemos a una gran cantidad de personas que son trasladados en varios vehículos para ciertas zonas en casillas electorales. Al ver esto, por favor, pues les pedimos que denuncien. Otro delito electoral muy común en el estado, pues es el que le recojan las credenciales de elector. Hay que cuidar este documento, es muy importante siempre, pero vitalmente en estas épocas, la credencial de elector debe estar siempre contigo. No debes de proporcionar ni el número de folio porque esto trae otras consecuencias. El proporcionar este dato hace que en algunas ocasiones sean registrados como militantes de ciertos colores cuando no estamos de acuerdo con esta circunstancia, de manera, vamos, sin tener la voluntad de hacerlo. Esto también es un delito. Es importante que lo den a conocer a las comunidades o a la zona en la que ustedes se encuentren para que puedan hacer la denuncia. Tenemos tres tipos de denuncia. La denuncia puede ser telefónica al 01-800-833-7233. Es anónima, puede ser anónima o pueden dar sus datos. También puede ser una denuncia por medio del Internet, que también puede ser anónima o dando su información. A la Fiscalía no le interesan los datos personales de nadie. Nos interesa el hecho. Perseguimos delitos. Es así que pueden subir por medio de Internet fotografías, videos, sonido y alguna característica en especial del suceso que se está dando y la Fiscalía procederá a la investigación. Hemos tenido algunas denuncias que no son ciertas, pero la Fiscalía tiene la responsabilidad de llevar a cabo la investigación pertinente para concluir si es real o es falsa. Y el otro medio de denuncia es en los ministerios públicos, en el Estado se va a trabajar junto con la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de manera conjunta para prestar los servicios en cada ministerio público de manera personal. Aquellas personas que por falta de acceso al teléfono, falta de acceso al Internet, pueden presentarse en el ministerio público y levantar así su denuncia. Habrá módulos de ministerio público movibles, se van a estar trasladando a diferentes zonas del Estado para recabar, estar al pendiente de cualquier demanda que se suscite y en especial este día la Fiscalía va a contar con el apoyo de la Policía Federal para que en cualquier momento que se requiera la fuerza pública, pues bueno, hacer uso de ella. Entonces, pues no me queda más que invitarlos a la denuncia, que formemos parte todos de la legalidad y que cualquier cosa que veamos no nos hagamos cómplices, sino que denunciemos. La diferencia la tenemos nosotros y tenemos que aplicarla. Ese valor y ese derecho es de ustedes. Pues no me queda otra cosa más que agradecerles su atención y bueno, cualquier cosa estoy para servirles y le paso aquí la voz a la maestra. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias María Eugenia y habrá que resaltar que no es poco el ofrecimiento que hace la Fiscalía. La mayoría de los ciudadanos nos quejamos mucho, somos muy dados a señalar que están pasando cosas, pero pocos son los que actuamos y el que tengamos aquí a la autoridad y que nos diga están abiertas las puertas para que nosotros denunciemos las maneras de denunciar, cómo se debe hacer, yo creo que lo que hace es señalarnos a nosotros como ciudadanos que tenemos una corresponsabilidad en que este proceso electoral salga avante. Si nosotros no participamos como vigilantes del proceso electoral y participamos haciendo denuncias nos convertimos en cómplices. Entonces, pues gracias por recordarnos nuestro deber lo que tenemos que hacer y gracias por ese ofrecimiento. Les cedería el uso de la voz a la doctora Tania Celina Vázquez para que comparta con nosotros sus reflexiones. Gracias. Muchísimas gracias. Agradezco en primer lugar, por supuesto, a la presidenta del IBAY, la maestra Yoli García Álvarez, quien además de ser una aliada nuestra del Ople, es una gran amiga y a quien tengo una admiración especial. Así que muchas gracias por recibirnos al Ople en esta institución. De igual manera, agradezco por supuesto a nuestra amiga de la FEPA, de Maru, queremos venir a andar con nosotros, ambulantes ya por todos lados. Creo que ya la gente ya no nos quiere ver, pero creo que es una manera de generar ciudadanía. Finalmente, estos foros son necesarios y nada más me puede dar más gusto hoy que ver de verdad tanto rostro de gente interesada en saber por una parte qué es lo que está haciendo el Ople y por otro lado cómo podemos prevenir estas conductas delictivas que finalmente nos afectan a todos porque cuando se comete un delito afecta a la sociedad en general. Por ello, Maru, muchas gracias también por compartir los números y por estar con nosotros en este foro. Efectivamente, como bien lo dijo la presidenta del IBAY al inicio de sus… al darnos la bienvenida, tuvimos la oportunidad por primera vez de formar un comité promotor de la cultura democrática el cual me honro en presidir por ser la presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática en el OPLI que es una comisión especial y que se instaura solamente cuando hay procesos. O sea que en esta ocasión se va a instalar a este año el próximo que nos tocan elecciones de ayuntamientos y el otro que nos va a tocar la elección de gobernador y es por ello que ha sido para nosotros fundamental contar con aliados estratégicos como son por supuesto el IBAY, la FEPADE, la propia COPARMEC, el CORBEL, el Instituto CDI, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bueno son más de 22 instituciones que la conforman, la SEP, y realmente es que todos nos han ido abriendo espacios en donde ellos han podido tener, tienen influencia para que podamos llevar este mensaje. y el mensaje que hoy me encantaría compartir con ustedes es muy sencillo, simplemente es, en primer lugar, estamos de cara a nueve días de la elección que se puede nominar más importante que tendrá nuestro Estado por muchas razones. Será una elección histórica en primer lugar porque es la primera ocasión que se lleva a la mano con el INE, con una institución federal y cada quien, tanto la autoridad local que somos el OPLE como la autoridad federal que es el INE tienen tareas pues muy, cada quien tiene sus propias tareas ya establecidas en la ley, pero el tema de la coordinación que nunca ha sido de supra subordinación ni mucho menos, sino de coordinación, yo creo que ha sido muy importante porque se debe implementar en nuestros 30 consejos distritales. Y entonces, hemos llevado esa coordinación de la mano, vamos de la mano con el INE, o sea que nos sentimos desde luego más fortalecidos. Por otro lado, será histórica la elección porque es la primera vez que nuestros 30 consejos distritales que se conforman en todo lo largo y ancho de nuestra entidad han sido seleccionados el personal a través de un examen que presentaron que vino a aplicar el examen del CIDE que como ustedes saben es una institución de prestigio nacional y posterior a ello, una vez que pasaron el filtro del examen, los seis consejeros fuimos a entrevistar distrito por distrito a quienes serían nuestros presidentes y nuestros consejeros que integren cada consejo. Es decir, que es la primera vez en la historia de Veracruz en que tenemos consejos distritales conformados por ciudadanos y no como era antaño o en otra parte de este país en donde todos eran del mismo color y todos trabajaban para el mismo jefe. Ahora todos son ciudadanos, todos son gente que nosotros tuvimos la oportunidad de seleccionar y contar con perfiles tan distintos, no solamente son abogados, por supuesto, hay comunicólogos, hay politólogos, hay ciudadanos que se dedicaban, en los casos de los consejeros, vendedores ambulantes, realmente hay ingenieros, hay de todo en los consejos hospitales y yo creo que son nuestra mayor fortaleza. Es por ello que también es importante destacarlo porque eso es la primera vez que se hace en la historia. Nunca se había llevado a cabo una selección tan rigurosa y nunca habíamos dado tantos cursos de capacitación en cada consejo distrital. Somos siete consejeros que integramos el Ople, de los cuales seis nos hemos dividido al Estado, así que a cada consejero nos tocan cinco consejos distritales y cada uno de nosotros es el encargado de vigilar que todo se lleve acorde con el manual y con la legalidad esos cinco distritos. Entonces, es nuestra responsabilidad visitarlos tanto y cuanto podamos. Hemos ido ya aproximadamente seis ocasiones cada consejero a cada distrito en cada lugar para ver cómo van funcionando, para capacitarlos, para darles las herramientas y es la primera vez que también hay que decirlo porque finalmente es un beneficio que hemos permitido gracias a los impuestos de todos nosotros. Es la primera vez que se dan sueldos tan generosos para los consejos distritales. Por lo tanto, llegó un momento y ahora ojalá que se incorpore pronto el maestro Vera y no me dejará mentir, llegó un momento en que los CAES querían renunciar para irse a trabajar al OPLE porque los sueldos eran el doble de lo que estaba ganando un CAE, por ejemplo. Entonces, creo que eso es importante porque al momento de nosotros de exigir resultados, pues también tenemos nosotros de alguna manera que darle las condiciones necesarias para que ellos puedan realizar su labor acorde como lo establece no solamente la ley sino también con las condiciones que sean las necesarias para poder desempeñar un buen trabajo. Entonces, creo que también esto es importante destacarlo de cara a la elección ya como les decía a nueve días. Será histórica la elección también porque es la primera ocasión en que toca definir a la clase de jóvenes, al grupo de jóvenes que va de entre 20 a 29 años a hacer la diferencia. Es decir, este rango de edad es el más importante en esta ocasión que van a tomar la decisión de quién van a decidir si eligen a una gobernadora o a un gobernador al que decidan será este grupo etario finalmente el que tome la decisión y esto, como ustedes saben, nuestro bono democrático de juventud dura muy poco. Veo aquí a muchos jóvenes lo cual me da mucho gusto pero insisto, este bono pasa y de repente ya no lo tenemos así que es la única ocasión en que lo estamos contando con él. Es por ello que hemos hecho mucho ímpetu y sobre todo mucho énfasis en que los jóvenes tienen que ir a votar en que tienen que participar y en que también se deben por qué no decirlo se deben interesar en los asuntos de la agenda pública porque ojalá que aquí hubiera muchos jóvenes que me dijeran que el día de mañana quieren ser diputados y gobernadores es lo que necesita en nuestro país que entre más jóvenes se interesen en los asuntos que están en la agenda pública y más preparados estén pues mejores gobernantes vamos a tener entonces yo creo que esto es como un círculo yo le llamaría virtuoso me intereso participo más adelante busco una candidatura o independiente o avalada por algún partido político y entonces logro hacer algo por mi estado por mi entidad que tanto nos necesita pero llego preparado y con las herramientas que se necesita y no llego improvisado y nada más porque tengo un apellido o porque pues soy el vecino o porque así me favoreció la fortuna entonces yo creo que esto también es generar conciencia e ir creando ciudadanía y será histórica también la elección insisto por muchas razones pero entre otras de las cuales será histórica es porque es la primera vez que estamos que llevamos en la mano la elección con autoridades federales y es por ello que tenemos con nosotros la presencia de la FEPAD que estará al día de la jornada inclusive el fiscal y será un despliegue ministerial muy importante de la República pero además de parte de la FEPAD también la Procuraduría General de la República ha instruido que se dé prioridad a nuestro Estado para que las elecciones se desarrollen en paz y sobre todo porque se trata de que nosotros una vez que hagamos conciencia y creamos y generemos esta cultura de la denuncia yo creo que vamos para adelante yo creo que un trabajo muy importante que se ha hecho en estas instituciones en las que hoy nos recibe finalmente es eso es que todos nosotros hagamos uso de esos derechos y primero podamos evidentemente conocerlos y después podamos ejercerlos entonces otro tema fundamental es que hoy contamos también con el respaldo del IBAI es una institución que a nosotros como a todas las dependencias nos va generando certeza sepan ustedes que 8 según el informe país de cada 10 ciudadanos desconfiamos a nuestros vecinos y 9 de cada 10 mexicanos no creen en los partidos políticos entonces evidentemente con esos índices tan altos de desconfianza yo creo que podríamos blindar la elección de observadores internacionales y podría estar aquí la OEA y podría estar la ONU y no sé cuántas instituciones más y de todos modos no nos va a dar certeza entonces esa certeza se debe generar a través de instrumentos jurídicos como es precisamente todas las herramientas que nos da el acceso a la información porque nosotros para llegar al grado de tomar y de tener y de poder ejercer un voto razonado un voto informado primero tenemos que acercarnos para ver y conocer las propuestas de todos los candidatos y será histórico también porque es la primera vez que hay un candidato independiente en la contienda ello también le da un matiz especial porque nunca habíamos tenido este elemento en la palestra y creo que también es importante que sepan ustedes que no necesariamente los tiene que apoyar un partido político sino que pueden ir respaldados simplemente por todos aquellos que lo están impulsando que no necesariamente son una fuerza política y que aún así podrán participar en la contienda quiero decirles que se han registrado muchos candidatos independientes para diputados en los diferentes distritos lo cual nos llena de orgullo y de alegría porque finalmente es confianza que nos está depostando la ciudadanía por participar y también es la primera vez porque así lo estableció la ley en que tenemos como ustedes nos han tenido la oportunidad de seguir los debates nunca se había dado este ejercicio democrático aclaro a través de un canal de televisión abierta es decir se dio en alguna ocasión en la elección anterior para gobernador pero se transmitió solamente por internet esta ocasión como ustedes fueron testigos se transmitió por TVMAS que es la televisión la televisión abierta del estado de Beacruz y los debates a gobernador se están transmitiendo en cada uno de los distritos en las redes y en sus canales locales lo cual insisto creo que hay bastantes elementos que nos hacen generar confianza en la ciudadanía que es lo que nosotros estamos buscando y por supuesto no dejaría pasar la oportunidad antes de hacer el micrófono al maestro Vera Olvera decir que es la primera ocasión en que este OPL se integra por ciudadanos como ustedes que fuimos seleccionados después de acreditar rigurosos exámenes y filtros entrevistas ensayos y todo lo que ustedes quieran imaginar entonces nosotros somos consejeros ciudadanos nosotros somos consejeros aquí nosotros somos consejeros que andamos en los distritos y como ustedes hoy vengo a pedirles su voto de confianza pero sobre todo vengo a pedirles que participen y que ya en la soledad de la urna cuando se encuentren allí ejercen un voto razonado informado y siempre de verdad cuestionen todo lo que las autoridades dicen porque solamente así podemos fortalecer nuestra ciudadanía y construir y mejorar la calidad de la democracia muchas gracias gracias pues muchas cosas que resaltar Tania la verdad es que la diversidad de quienes integran no solo el órgano central de la OPL sino cada uno de los distritos la gran campaña que me costa que han hecho de capacitación en todo el estado no solo para quienes van a integrar y quienes van a llevar esta elección sino para la ciudadanía en abierto y sobre todo las acciones coordinadas entre tantas instituciones yo creo que nos deben llevar a que este día de la jornada electoral tengamos como tú lo dices una ciudadanía mejor informada y que emita un voto más razonado y bueno pues esto seguramente contribuirá a que llevemos las elecciones a buen puerto gracias doctora yo le cedería ahora el uso de la voz al maestro Sergio Vera Olvera quien viene del INE a platicar hoy con nosotros sobre lo que ellos están haciendo bienvenido maestro un placer saludarlo gracias creo que para mí es el gusto de estar con ustedes buenos días a todos hablar de de transparencia en el instituto electoral tanto local como federal pues es un es un gusto y es un honor pero hablar en el IBAI de transparencia pues es un doble gusto eso nos nos pone también en un gran reto porque yo no puedo o no coincido lo que sería separar estos dos conceptos entre democracia y transparencia repito difíciles de separar por cuestiones de que no no podríamos ver uno sin el otro la vinculación entre transparencia y democracia ha sido ampliamente explorada por la doctrina y existe desde luego un consenso entre lo que es la función entendida como transparencia en esta maximización del principio de publicidad de los actos públicos como parte de un sistema de control del poder que garantice los derechos fundamentales y fomenta desde luego la deliberación pública y la vigencia del propio estado de derecho creo que creo que para decía la doctora Tania que estamos a una semana prácticamente de lo que es la jornada electoral y yo quisiera presentarles unos datos precisamente de la oficina donde vengo que les va a dar una idea en la toma de decisiones no solamente de nosotros sino de la propia ciudadanía para ejercer nuestro derecho al voto y si no lo quieren ver así a lo mejor ya tenemos un buen pretexto para la plática de café o de construcción del chisme de qué es lo que lo que está pasando con el padrón electoral son datos bien interesantes fíjense la primera lámina dice que el padrón electoral está constituido por 47.5 por ciento de mujeres de hombres perdón no de mujeres perdón está mal 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 47.5 hombres perdón por ciento y 52.5 de mujeres esto esto del del padrón electoral va variando mucho entre padrón y lista nominal que ustedes saben que únicamente es la diferencia entre los que recogieron la credencial y no la no la recogieron esta esta lámina nos da el punto de partida quienes pueden definir una elección en el estado de Veracruz bueno el 53 por ciento que son mujeres que podrían hacer pero veamos esta composición cómo se da por rangos de edades la siguiente por favor fíjense ustedes cómo se conforma los rangos de edades 213 mil 305 tienen entre 18 y 19 años y ya empieza a crecer de 20 a 29 años hay un millón 394 mil 901 ciudadanos el rango de 30 a 39 años es de un millón 177 mil 178 ciudadanos de 40 a 49 es un millón 61 mil 461 de 50 a 59 años es de 819 mil 872 y de más de 60 años es un millón de personas estos rangos de edades como ustedes pueden darse cuenta quienes definirían una elección en el estado de Veracruz es el rango de los 20 a los 39 años pero fíjense la incongruencia de estos datos si vemos la siguiente la siguiente lámina ahí nos da lo que yo le estoy mencionando el rango de 20 a 39 pues casi es el 44 45% del padrón electoral ahí es los que definirían prácticamente la elección pero vamos a ver cómo se comportan estos datos ya en cuestiones de participación si pasamos a la siguiente lámina dos más por favor vean ustedes esta lámina es muy interesante no la anterior si partimos de quiénes son los que participan o sea quién participa más en una elección lo primero que vemos es que las mujeres son las que participan más y las mujeres que tienen entre 40 y 79 años ya nos salimos del rango que decíamos que de 20 a 39 años era el 44% del padrón aquí estamos dando cuenta que las mujeres que más participan es de los 40 a los 79 años y la mujer de la zona rural no de la zona urbana y también bueno ahí dice que estas personas de mayor participación se encuentran en la zona rural de 50 a 69 años quiénes son los que menos participan para variar los hombres entre los 20 y los 39 años y desde luego después de los 80 ya no van a votar lo triste lo triste no solamente es que el hombre no participe sino lo triste es que no participa desde mi punto de vista el hombre que tiene mayor formación educativa el hombre de la zona urbana es el que menos participa y desde luego si ustedes hacen encuestas o lo que nosotros a veces en las verificaciones al padrón electoral la respuesta más común de por qué no participa ustedes para qué participo si siempre gana el mismo para qué participo si no respetan mi voto esa es la respuesta del joven pero en realidad lo que está encubriendo es una una falta de interés de participar pero también refleja como que decía por ahí un amigo los institutos electorales es como poner una tienda y ponemos todos los productos si no vendemos es porque los productos son malos los productos pues se llaman actores políticos según él pero creo que es una una doble doble función tanto de los partidos políticos como de los órganos locales la promoción del voto ok si los productos son malos también a través de nuestro voto tenemos que decirle a esos productos o a esos actores políticos de que la ciudadanía no los huele con buenos ojos y ahora ya tenemos la nueva figura que sería el candidato independiente como una nueva opción de si no hay credibilidad en los propios partidos bueno ya me salí del tema seguimos con la siguiente lámina esta lámina es muy interesante porque bueno ya vimos quienes participan más que son las mujeres quienes participan en la mujer de zona rural el que menos participa es el hombre el hombre de zona urbana esta esta lámina nos dice cómo cómo nos nos comportamos como entidad federativa y nosotros escuchamos mucho con frecuencia porque además aparte de veracruzano somos jarochos y siempre decimos que aquí somos muy participativos en cuestiones políticas bueno pues esta lámina nos dice que no somos tan participativos somos el onceavo lugar en participación electoral en el país hay estados como Yucatán vean ustedes el nivel de participación que tienen elecciones que oscila casi en el 79% nosotros estamos en una más o menos el 64 65% estamos por encima de la media nacional que es del 63.14 la siguiente tabla vean ustedes cómo ha sido la participación por un lado la participación en veracruz por proceso electoral y la participación nacional vamos a pensar a ver la del 94 a nivel nacional fue del 75.85 de participación y en veracruz fue del 75.04 hasta que llegamos a la última elección que fue la 2015 que a nivel nacional hubo una participación del 47.73 y en veracruz del 46.03 si se dan cuenta no estamos pues por arriba de la participación nacional en la siguiente lámina vemos la participación en veracruz por edades ahí ya nos podemos dar cuenta en realidad quienes definen una elección ya por participación si la hacemos un poco más chica o bueno fíjense ustedes ahí y esta les debe de interesar a los candidatos quienes definen la elección es de los 40 a los 79 años ahí vean ustedes las pirámides de participación que se tienen en participación esta es exclusiva de veracruz y luego vamos a la siguiente lámina que sería por sexo aquí ya ya lo habíamos comentado en la otra lámina vean en el proceso 2009 las mujeres participaron en el 43% y los hombres el 37 independientemente de esta lámina nos habla independientemente de que el 53% son mujeres estamos hablando de participación real de la elección y vean en la elección del 2012 el 63% fueron mujeres contra el 56% de hombres consejo para los candidatos hay que hacer campaña con las mujeres las mujeres de zona rural y no perder el tiempo en los hombres que sacan la credencial para ir a los antros algunos datos que también quiero quiero compartir con ustedes el padrón electoral en Veracruz es bien interesante y a mí siempre me andan metiendo en este embrollo pero vean cómo está conformado el padrón electoral el 88% del padrón electoral está conformado por nacidos en Veracruz esto quiere decir que el 11% de registros en el padrón de Veracruz son de otras entidades federativas de cuánto estamos hablando de alrededor de 635 mil personas no nacieron en Veracruz y forman parte del padrón electoral esto normalmente espanta al Estado dice uno oye cómo 635 mil personas forman parte de nuestro padrón y pueden influir en una elección yo quiero decirles señores que mientras que nosotros recibimos a 635 mil hay 3 millones 600 mil veracruzanos que viven en otras entidades del país sobre todo en Tamaulipas Chihuahua Nuevo León Chihuahua Nuevo León y el Estado de México esto quiere decir que tenemos alrededor de 5 a 7 distritos fuera del Estado de Veracruz otro datos curiosos les repito para poder sufragar nuestro voto pues tenemos que estar informados y esta información creo que es muy importante en el Estado de Veracruz existen 705 mil 530 personas como materno o paterno Hernández esta esta frecuencia se da en 348 mil 605 personas con paterno y 355 mil personas con materno entonces el siguiente consejo es hacer campaña con las mujeres y con apellido Hernández ¿cuál es el nombre que más se repite en el padrón electoral? vean ustedes en el Estado de Veracruz existen 470 personas que se llaman Juan Hernández Hernández existen 21 mil ciudadanos 21 mil 444 ciudadanos que no tienen ni un solo apellido esto bueno ustedes saben las causas normales que hay personas que no tienen apellido y hay personas que si tienen materno pero parece que no lo tuvieran aquí el 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 registro que nosotros tenemos es de 35 mil 700 ciudadanos que no tienen el apellido materno y 826 mil que no tienen el apellido paterno son datos muy interesantes y el otro más dato que podría interesarles a ustedes 215 mil ciudadanos tienen en su credencial para votar como domicilio conocido sobre todo en zona rural así aparece la credencial domicilio conocido el Coyolillo etcétera etcétera el municipio que tiene mayor número de domicilios conocidos se encuentra en Córdoba y bueno el número de 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 lectores que les había comentado creo que estos datos nos pueden ayudar y nos pueden hacer pues pueden hacer útil el acceso a la información que tenemos y únicamente quisiera repetir unas palabras que dice el doctor Lorenzo Córdoba con respecto a este tema dice que la transparencia es una forma de eliminar la discrecionalidad y el ejercicio del poder público y que puede ser observado y controlado por los ciudadanos además la transparencia constituye junto con el derecho a la información la base primigenia para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente un voto libre un voto libre sin lugar a dudas un voto informado un voto informado no solamente se puede concretar gracias a la política y a la transparencia sino gracias a la rendición de cuentas la rendición de cuentas es un elemento central de la democracia uno de los principios y de los instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con su mandato con la transparencia y la honestidad podemos hacer un gobierno eficaz créanme no es un sueño tenemos que convertirlo en una realidad muchas gracias muchísimas gracias maestro, un placer oírlo, tenerlo por acá, que participe con nosotros, verlo, la verdad es que lo decíamos al principio, somos conocidos de viejas trincheras, amigos desde entonces y la verdad es que siempre oírlo y ver los números que nos manejó, las posibilidades que incluso nos dan estos números para efectos del resultado de la elección, yo creo que es muy interesante que los conozcamos, en la actualidad yo hablando de lo que señalaba de que estar en el IBAI, hablando de transparencia, yo creo que hoy el tema de la transparencia va más allá, la gente ahora no sólo quiere saber sobre el origen y el destino de los recursos, la gente quiere que los partidos y los candidatos transparenten sus ideologías, sus actividades, sus métodos de selección, queremos saber cada vez más, no entenderíamos cómo alguien pudiera afiliarse a un partido político si desconoce la ideología de ese partido, si no conoce el contenido de los estatutos, de los documentos básicos, cómo puedo tomar o ejercer un voto razonado si no conozco a los candidatos, si no conozco su currícula, si no sé de dónde vienen, qué han hecho, incluso si desconozco si en el paso por la administración pública han amasado o no fortunas. Y bueno, nosotros hemos tratado de participar en esto y creemos que la única manera de que los partidos y los candidatos puedan legitimarse es no sólo transparentando exclusivamente sus recursos, sino también su actuar. Y la única manera que los ciudadanos ejerzamos adecuadamente nuestros derechos políticos electorales es bien informados. Una de las acciones que ha emitido el IBAY es un proyecto de candidatos transparentes que venimos trabajando desde el apoyo que le dimos a INCO en la famosa Ley 3 de 3, recolectando firmas y nuestra idea era no sacar una nueva plataforma para Veracruz, sino apoyar la plataforma que ya está funcionando. Y hoy les digo que con datos, pues ya que nosotros hemos estado en contacto con todos los candidatos, mandándoles los formatos, las ligas para que los suban. En Veracruz son siete candidatos a la gobernatura. Ahora, sólo uno no aparece en la plataforma, que es el candidato de Morena, no aparece en la plataforma de INCO. Y de todos nuestros candidatos a diputados, sólo hay una candidata, ahí sí no digo todos los que faltan es al revés, sólo hay una candidata que, Mariana Dunyazca García Rojas, que está contendiendo por el Distrito 17 de Medellín, ella es la única candidata que ha subido su declaración 3 de 3. Entonces, bueno, esto denota que a lo mejor para un proceso electoral tan importante como es el de gobernador, la mayoría de los candidatos hicieron, pusieron su declaración, sin embargo, para el de diputados, que a mí me parece de no menor importancia, sólo tenemos el día de hoy una candidata que ha subido sus datos. Entonces, bueno, aquí nos faltan todavía elementos a los ciudadanos para poder tomar con más fuerza esta decisión. Pero bueno, yo agradeciendo la voluntad de todos los que hoy participamos en la mesa y que decidieron adoptar la posibilidad de que hubiera preguntas, yo le pediría al público, a quienes hoy nos hicieron el favor de acompañarnos, si alguien quiere preguntar algo, o quiere hacer algún comentario en relación a lo que aquí se dijo, si quieren tomar el uso de la voz, estamos a lo pronto. Perdón, nada más antes de ceder la palabra a los asistentes, fíjense que el tema que está diciendo la consejera presidenta, la comisionada presidente, perdón, nosotros a través de Inetel estamos dando información de quiénes son los candidatos, tanto a gobernador como a diputados por distrito. Pero vean lo complicado que a veces se convierte este ejercicio de información. Tenemos que hacerlo sin ningún sesgo, o sea, tenemos que decirlo casi con las mismas palabras, a ver, por el partido fulano de tales, sultano, perengano, para que no se vaya a prestar que se hace proselitismo. Pero también nosotros lo hemos visto que es necesario decirle a la gente no solamente dónde está su casilla, porque es normalmente para lo que hablan, dónde se encuentra mi casilla, está en tal lugar, pero además le decimos cuáles son las opciones para votar, pero lo tenemos que hacer con el cuidado que usted está mencionando para que no haya ningún sesgo. Era un comentario que quería hacer, que lo estamos implementando ya desde hace dos o tres procesos electorales. Tenemos una pregunta, por favor. Buenos días. Si nos dice su nombre y de don… Soy Juan Manuel Valdas Castro, a sus órdenes. Vengo de la Secretaría de Gobierno. Quisiera nada más que nos puntualizara de los ciudadanos veracruzanos que viven fuera del Estado o que tienen un padrón electoral que mencionó usted de trescientos y tantos mil fuera del Estado. ¿Estos no forman parte del padrón con el que se cuenta para el voto en el Estado? Esa es una pregunta. Y la segunda, si tiene un registro relacionado también de los veracruzanos que viven en el extranjero y qué porcentaje de votación representaría. Sí, Guillermo Madero del Movimiento Civilista Independiente. Comentaba la licenciada de que uno de los delitos era que te recogieran la credencial. Bueno, el delito es definitivamente el que se recogieran la credencial del INDE que estuvo en el nuevo voto en el día o utilizar la credencial para emitir el voto a favor de otro partido. Pero bueno, a lo mejor fue una omisión involuntaria, pero yo no le escuché que mencionara lo de la compra del voto. También, bueno, es que ahí les voy a hacer un comentario. Bueno, nomás un paréntesis, porque, digo, usted va a la calle y te preguntan quién va a ganar, pues el que compre más votos. Bueno, el que se deje que le compren su voto. Es importante aclarar esto. Fíjense bien, hay una diferencia importante. Se hacen invitaciones a desayuno, te regalan muchos obsequios. Esto no tiene implícito el delito, porque es un obsequio. Están tratando de conseguir tu voto a través de darte alguna dádiva, me refiero a un obsequio. Pero si el obsequio está implícito en la coacción de tu voto, en obligarte a que tú des tu voto por tal color, ese es el delito. ¿Sí me explico la diferencia? Aquí la licenciada, la maestra nos puede ayudar, porque, bueno, estuvo en el magistrado, pero definitivamente se necesita que te estén condicionando a cambio de una despensa tu voto. Si no hay una condición y solamente es un regalo, es esto, un regalo. No hay el delito. ¿Sí me explico? Mire, bueno, lo que pasa es que no sé cómo lo puede documentar la FEPAD, y no es de un partido, es de varios. Sí. De hecho, nomás es de dos, pero la verdad, pues la verdad, pues los que tienen dinero. Ah, eran dos, yo tengo como algunos más. Dos. Ah, bueno. Entonces te dan el celular, te dicen, votas, le tomas foto, me traes el celular, me enseñas la foto, te doy mil pesos. Entonces, ¿cómo lo señalas y cómo lo sancionas? Es todo. Bueno, ahí para poder abrir la carpeta de investigación, se necesita saber lo que les pedimos. Si tienes tú el nombre de la persona que te está coaccionando, que te está condicionando, tu voto importantísimo. Si usted sabe quién es, bueno, dar el nombre. Que viene de tal partido, poner el partido. Si tiene usted la grabación donde él te exige o te pide esta fotografía, bueno, sería lo más importante que nos ayudaría a poder detener o a empezar la investigación. Si no tenemos estos elementos, se pierde. Usted sabe ahorita en el Estado cuántas denuncias tenemos. ¿Sabe cuántos millones de habitantes tenemos? Tenemos ciento setenta y tantas averiguaciones. Significa que menos del uno por ciento de la población está denunciando. Y sabemos muy bien que la realidad en el Estado supera por mucho este porcentaje. ¿No es así? Pero nadie denuncia. Tenemos que trabajar con lo poco que tenemos. Lo importante es la población, son ustedes. Que esta clase de circunstancias que ustedes ven, las denuncien. Y sin miedo, porque no hay por qué tener miedo. La Fiscalía es un órgano de servicio al público y está para ustedes. Y no, como dijo el doctor Santiago Nieto, ni filias ni fobias. Vamos por el delito y el delincuente que lo comete. Entonces, los invitamos nuevamente a que cualquier cosa que vean, por pequeña que sea, la denuncien, porque en muchas ocasiones hay siete, ocho denuncias que se complementan y nos dan la investigación perfecta. Entonces, lo poquito que tenga, póngalo por favor en internet, suba la información o hable por teléfono. La mayor cantidad de datos que nos puedan proporcionar ayuda a complementar una investigación y llegar a detener a la persona. Si no seguimos en la impunidad, si no seguimos en la injusticia y el poder está en nosotros, hay que hacerlo. Los invito nuevamente con fuerza que lo hagan, porque la Fiscalía es un órgano federal completamente honesto. Tengan la certeza. Maestro, le pido si da respuesta a la primera pregunta. Gracias. Gracias, con mucho gusto. Fíjense que este tema es muy interesante, porque yo recuerdo en las discusiones que se hicieron cuando estaban los inicios de lo que era del voto de los mexicanos en el extranjero, había voces que decían, ¿por qué no empezamos dándole el voto a los residentes de una entidad federativa que viven en otra, más que a los que ya viven fuera de la entidad? Yo les decía que en efecto tenemos, nosotros lo llamamos por entidad de origen, que es en este caso nacidos en Veracruz, pero que no viven en Veracruz, o sea en registros de otras entidades federativas, que son 3 millones 600 mil, asentados sobre todo, les repito, en lo que sería la franja fronteriza por las cuestiones de Maquila, pero también con muy fuerte número de residentes en el Estado de México, el Distrito Federal. Nosotros por el contrario, repito, tenemos gente de Tabasco, gente de Oaxaca, gente poblana y del Distrito Federal también que se están asentando. Nos decía que si teníamos registro de los que están en Estados Unidos, o sea, si tenemos por entidad de origen, pues sí sabemos cuántos hay, pero no hay una oficina de migrantes que nos digan si ya se pasaron del otro lado, nadie me avisa, ya me fui y llevamos un control. Hay estimaciones en base a lo que se hace y se calcula que es alrededor de 2 millones de veracruzanos que viven en el extranjero, pero no le den mucha credibilidad a estas sumas. Acuérdense cuando hablaban del voto de los mexicanos en el extranjero, siempre englobaban que era alrededor de 19 a 20 millones de mexicanos y algunos partidos le apostaban que ahí estaba el triunfo del electorado y tuvimos la magnífica lista nominal de residentes en el extranjero de 721 mil personas que se inscribieron en la lista. Ahorita estamos ya en una etapa que es de fotocredencializar en los consulados, en algunos consulados americanos de mexicanos residentes en el extranjero. Va muy bien la campaña, tienen mucho interés los que se fueron a trabajar a Estados Unidos, ya llevamos 75 credenciales expedidas en los Estados Unidos. Creo que la experiencia que tienen, por ejemplo, Michoacán o el Distrito Federal de permitir el voto de sus residentes en el extranjero, a nosotros nos tiene que hacer reflexionar, que a lo mejor tenemos que experimentar eso que les decía, vamos permitiendo el voto de los nacidos en Veracruz que viven en otras entidades. Es un tema que yo les dejaría por ahí a los que les gusta la reflexión, creo que nadie se va por gusto de un Estado tan rico, nadie se va por gusto de un Estado tan maravilloso como es Veracruz, creo que la mayoría de los que salen de Veracruz es porque no encuentran oportunidades en la tierra que los vio nacer. Buen día, me llamo César Adrián Méndez Solarte, vengo de la Secretaría de Protección Civil. Mi pregunta es que, ¿qué hay con el avance o el reporte del gasto de las campañas por parte de los partidos, más bien el gasto de los partidos, respecto a una nueva disposición, si no mal recuerdo, de ir reportando máximo tres días o no sé cuántos días, cuando se llevó a cabo el gasto, porque a través de los noticieros tuve conocimiento que solamente había en Veracruz dos, tres partidos que habían reportado el gasto, pero que había, por ende, cuatro que no lo habían hecho. Entonces, quisiera tener conocimiento en el marco de esta temática. Fíjense que el tema de la fiscalización, que para los procesos locales ahora ya es una nueva atribución que tiene el Instituto Nacional Electoral, quiero decirles que es un tema bien interesante y muy rico. Inclusive, tuvimos que darles cursos a los propios partidos políticos, pero no al operador político, sino al que lleva los dineros de los partidos políticos, en este caso también de los candidatos independientes. Y yo lo único que le puedo informar es que el sistema es en línea, o sea, todos los días se tiene que estar reportando los gastos que van ejerciendo los candidatos y que esto de que estén en línea permite no solamente, ahora sí, transparentar el ejercicio, sino también vigilar que no rebasen el tope de gastos de campaña que se tiene estipulado para las dos figuras. Yo hasta donde tengo conocimiento, los partidos que tienen los reportes o subir la información quincenalmente lo han hecho hasta la fecha correctamente. No tengo información, por dos cuestiones, quiero ser muy sincero. Punto número uno, porque yo únicamente lo veo en las sesiones del órgano, no es un área que yo manejo, pero sí en las sesiones del área vemos qué partidos han cumplido o no han cumplido el informe quincenal que se tiene y el último reporte lo tenemos completo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hubiera ninguna participación, yo agradezco el esfuerzo que hacen por trasladarse, por estar con nosotros el día de hoy, pero sobre todo a las instituciones que hoy estamos aquí sentadas, agradezco la voluntad de todos de tratar de transmitirles a ustedes lo que debemos hacer, cómo debemos estar mejor informados, cómo debemos estar mejor preparados y sobre todo que hagamos lo que dice la Constitución, los procesos electorales son responsabilidad, no sólo de los partidos, no sólo de las autoridades, sino también de la ciudadanía. Entre más y mejor informados estemos y participemos de mejor manera, seguramente tendremos procesos electorales más legítimos. Gracias a todos por su participación y por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.